¿Te ha pasado que estás viendo en Youtube los trailers de Minecraft y dices ¡Qué bendición! Pero entras en tu Minecraft y... ¿Qué es esto? Pero no te decepciones porque en este video te estaré enseñando a cómo convertir tu Minecraft verlo como en los trailers Prepara tus palomitas porque vamos a iniciar con este tutorial Pero espera, sin antes que decirte pues que te suscribas al canal Y si no te molesta que también dejes tu like Para que este canal te traiga más contenido de todo Minecraft verlo Y bueno pues, iniciemos Bueno la primera textura será la principal que cambiará toda la apariencia de tu Minecraft como en los trailers Bueno la textura se llama Bare Bones Bueno la principal función de esta textura es que cambiarán los bloques, ítems y mods al estilo de los trailers Como lo estarás viendo en tu pantalla Bueno la verdad que esta textura es bastante increíble Ya que literalmente todo estará cambiado al estilo de los trailers Y bueno pues, pasemos con el otro paquete de texturas Bueno el otro paquete de texturas sería el de Foul Touch Up Bueno lo que hará esta textura es que cambiará todas las animaciones de los mobs A una más increíbles Y lo mejor que será compatible con el paquete Bare Bones Bueno como podemos estar observando Nos estará cambiando literalmente unas animaciones completamente increíbles La verdad que esta textura está muy increíble Y que te dará una experiencia única al de los trailers Bueno, ahora pasemos con la siguiente textura Bueno la siguiente textura sería la textura An Animation Pack Bueno lo que hará esta textura es que cambiará todas las animaciones del personaje del Minecraft Como al momento de correr, saltar y agacharse entre muchas animaciones La verdad que esta textura es muy increíble Y que te dará una experiencia al igual de los trailers Y pues pasemos con la siguiente textura Bueno la siguiente textura sería un tipo Shaded Y llegará como nombre Saturated Bueno lo que hará esta textura es que aumentará los colores de los bloques del Minecraft Para que se vean más coloridos Y para que la textura Bare Bones no se vea tan mal Bueno si no estuviera el motor gráfico Ben The Dragon No se vea tan mal Pero por el momento solo tenemos esto Y bueno eso sería todo Y pasemos con el siguiente En este puesto les traigo el Water Splash Addon Bueno solo quería decirles que esto no sería una textura Si no un addon Y bueno lo que hará este addon es que nos está agregando Que al momento que nos aventemos al agua Pues estará poniendo un chapoteadero Igual al de los trailers Que la verdad se ve muy pero que muy increíble Bueno para activar este chapoteadero tendrás que poner este comando Que sería Function Start Y ya con esto tendrás el chapoteadero Bueno espero que te haya gustado este magnífico video Suscríbete y deja tu like para más contenido Para Minecraft ver lo que he dicho Y nos vemos en un siguiente video Chao chao